Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad si fui el que fallé Nadie puede conquistarte A mi mujer no quiere enamorarse A su corazón le mintieron Falsas promesas le dijeron Ella no quiere ilusionarse Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Lo que pasó mucho mal de amor Y su vida no quiere controlar Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Lo que vivo enamorando día a día Y vivo enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la capa se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Y vivo enamorando día a día Vida mía Que yo te fallo Eso es lo que la gente piensa Mi corazón tan claro Esa es la diferencia No nos quieren ver bien Pero el amor en esta relación aumenta Cada vez que tu amiga habla mal de mí Ya tú sabes como yo Mami estoy pa' ti Que los amores como el mío No lo hay por ahí Que por la noche tú me abrazas Y te sientes feliz Tú más que nadie sabe Como yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí pa' ti Pa' mí Suavecito de espacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos Solo los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos Solo los dos Quiero que se repita la ocasión Te sueño con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a poner el beso y nadie va a ver Es que mi vida no recuerda No le conté a tu amiga como te yo te lo me, me Si no vas a querer que yo se lo vaya a poner, me Tírame lo que he hecho, baby, que yo voy a caer, me Como un cielo, mami, me muero por ver Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, beba Si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Tienes que ver, pa' la que le hace falta A mil centes, quito la pistola y te doy a las cincuenta Sorprendo Cuánto me mora, llega de roleta, fuera de tiempo Yo hablo con el sexo, las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vi, mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta El sueño cuando es mío, sigo peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer, es que ese cuerpo me tienta Vamos a perderte así, la libre de él, es que el día no recuerda No te acuerdas, cuando lo hacíamos en el berlín sudando Tu mentito estaba en muerta, me pongo mal cuando tú me estás Bella bellaqueando, baby bellaqueando Tenga los papelos, ya que la voy pico de vuelo Y perdiendo la que suelo, déjale que te pones la cuenta Prende pa' que la no te encienda Se trepa y se reinde en mis prendas Bella bella con a la bebé, que necesito en el sed No sé por qué se le ve, quiero traerse pa' la mía a la vez Es una mala cuando pasaron las tres No sé por qué se le ve, quiero traerse pa' la mía a la vez